¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de Rock of the League, chicos Y estamos en un nuevo modo de juego, niño Madre mía A ver, ¿cómo se llama esta mía? ¿Dónde se puede ver? Eh... Vale, es que falta uno, creo Vale, vale, no, faltaban un montón de peño Bueno, son tres padres, ¿vale? Se llama algo de romper suelos o algo así, ¿vale? Y, eh... A ver He empezado a grabar un vídeo, pero es que no entendía No entendía nada de cómo iba el juego, ¿vale? Ahora ya más o menos lo entiendo ¿Vale? ¿Qué se trata? De que tenemos que romper su suelo Vale, acabo de hacer 70 de daño Depende de la velocidad que vaya Hace más daño o menos, creo Si no me equivoco, ¿ves? Y si nos tocamos nosotros en nuestro campo A nosotros nos hace daño Solo hace daño si toca el balón Siendo suyo, ¿vale? Ahora le acaba de tocar uno de mi equipo Y no pasa nada, vale, vale, le acaba de salvar uno de ellos Ahora lo toco, la toca a él o yo, no sé Vale, he hecho yo, vale, mega daño, ¿vale? Y rompemos el suelo Vale, ahora ¿Cómo diréis? Y vale, ¿cómo se ganan puntos? Pues tienes que volver a romper en la misma zona Entonces el balón por ahí, eso es como una portería Y así es como se gana esto Madre mía, el daño que nos van a hacer ahí ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? Ya nos acaban de romper Pues ahora hay que tener cuidado de que no vayan por allí Porque entonces marcarán gol Por cierto, el partido antes lo he ganado Pero yo no he hecho nada He quedado el último De verdad, comente y lo pierdo, tío Vale, daño 70 de daño Ahora, la vuelvo a dar ¿Ves? ¡Ay, ay! Y le ha salvado por un pelo, ¿eh? No, no No van a marcar No van a marcar, chicos ¿Vale? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Vale? Despejamos un poquito Ahora es nuestro el balón Mola eso de que Como se pone Lo que pasa es que el balón Este lo podrían haber actualizado un poco No te lo digo Vale, 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 vale Ahora, el balón es suyo Sí, es suyo Es decir, si no puedo evitarlo Pero bueno, tiene que caer de muy alto, ¿no? Porque como veis ahí no No pasa nada Vale, 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 vale Y se recarga el turbo O sea, el juego es un poco Raro, ¿no, chicos? Vale, ahora es nuestro Ahí hay un agujero Como caiga en ese agujero Pues nos lo llevamos Vale, vale, vale Le he dado yo No lo he despejado Pero por lo menos le he dado Entonces ya no es suya, ¿vale? Pero, ay, que va a caer Si cae esa zona Estamos muertos Vale, como caiga por ahí Vale, 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 vale ¡Wow! Mira cuánto huequito Madre mía, espérate, espérate Que aquí la podemos liar Me va a quedar aquí ¡Ah! Me la he quitado ahí Vale, vale La despejamos un poquito Madre mía Qué hueco hay aquí, chicos Qué maldito Uy, 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 uy Qué maldito hueco Vale, vale, vale Vale, 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 vale Cuidado Es que es complicado Maldito ¡Uh! Es complicado Maldito En modo de juego este A ver, a ver, a ver, a ver Ya os diré cómo se llama Y si no en el título del vídeo Lo vais a tener seguro Vale, vale Y no estoy haciendo nada, ¿no? Pero, tío ¿Para qué la lanzas a nuestro campo? Vale, vale, vale Quedan dos minutos Antes hemos quedado dos, uno Vale, vale ¿Ves? Ahora Vale, vale Y además creo que tiene que ser ¡Oh! Golito de Wallman Y asistencia mía ¿Ves? Ha caído por el agujero que había Y gol Tío, pero si le he dado yo Asistencia ¿Qué dices, tío? Ese gol era mío Ese gol era mío, tío Qué fort A ver Vale ¡Oh! Estoy hablando ¿No? Hola, 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 hola Vale, no, no sé Vale, vale, vale Eh... Hay que tener cuidado, chicos Porque nos la pueden liar En un momentito Vale, no, no, no Tío, entonces la gente Me voy a hablar, tío Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué va? Si grabas vídeos Ya lo sé Pero me da vergüenza Bueno Eh... A ver, a ver Claro, entonces ahora su campo Se resetea Y el nuestro Está en ti O sea, el nuestro Está como lo han dejado ellos ¿Ves? Aquí hay un pedazo de hueco Que lo flipas Vale Lo bueno es que cuando eso Pues... Vale, vale Ah, no, ha sido Wellman, tío Maldito Wellman Que me quita los puntos Los estos Venga ¿Veis? Ahora es nuestro balón Si cae Va a hacer mucho daño Daño Bueno, tampoco Ha hecho mucho ¡Madre mía! ¡Qué salvada, niño! Esa no me da como salvada Pero si la ha salvado ahí En el último momento Vale, vale Espérate Me están liando por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! A ver, ¿sigo hablando? Sí, tío Sigo hablando Vale, pues sí Ahora lo miraré después del vídeo, chicos Porque no quiero que me graben Vale, 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 vale Cuidado, 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 vale Esto yo creo que vamos a perder Yo creo que vamos a perder ¡Ah! No he podido evitarlo, chicos Era muy complicada esa bola Si es que estaba por encima Estaba por encima No se podía evitar Mira, la intenta salvar ahí Mira, mira, mira Bueno, espérate ¿Dónde es? Ahí, ahí No Joder, macho Sí que dura la repetición ¡No! La ha metido más incluso Era complicado, chicos Era complicado Pero bueno Por lo menos Nuestro campo se resete ahora Y el suyo está enterito Vale, vale, vale Vale, ahora va a caer Va a hacer daño No, tío No lo han quitado A ver Me voy a quedar aquí a la espera Porque ya hay un hueco ¡Hola, tío! Se me ha ido completamente Ah, por cierto Me he cambiado las ruedas, tío Me las han dado por la nueva temporada En Rocket Lake La verdad que están bastante guays Que nueva temporada en marzo También te lo digo Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí va Y esa es mía Esa es mía Esa es mía ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Vale, miga, daño ¡Uh! El daño que he hecho ahí, loco Vale Le he dado ahí en el último momento, eh Vale, vale, chicos Esto no creo que empate Pero de todas formas Habrá que ir ya A ver, a ver, a ver Voy a... Vale, vale ¡Vale! ¡Venga, qué dices! Vale, empate no hay Por lo que veo O sí, no lo sé Se ha quedado el tiempo parado El que marque gana ¿O cómo va esto? Yo creo que sí, ¿no? Vale, tiempo adicional ¡Madre mía! ¡Qué rayotes a mí, tío! Vale, pero... Vale, vale, vale ¿Mega daño ahí otra vez o no? Vale, pero yo no Pero bueno Vale ¡Ay! Vale, vale Es mía, es mía, es mía No, tío Vale, por lo menos he hecho 70 de daño Ya tiene que estar súper rota su zona, eh Vale, eso, gol Eso, gol Eso, me cago en tu vida, tío Vale, vale Lo bueno O sea, lo importante ¡Hala, tío! La que nos han hecho ahí No sé muy bien Vale Encima caen ellos, tío Vale, buenísima Pero, tío Me cago en todo Quien meta gana, eh O sea Yo quiero marcar el gol de la victoria, chicos A ver, cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Vale, vale Esa puede ser buena, eh ¡Ay, pero, tío! ¿Para qué me empujas retrasadito? Vale, vale, vale La hemos transformado ahí en el último momento Esa también No, y me la quita, me la quita ¡Oh, oh, oh! Y es complicado el maldito modo de juego, eh Es complicado, tío Y raro, también te lo digo, eh ¡Ahora sí, hombre! Y doble asistencia ¡Ole! Vale, pues nada, chicos Hemos ganado 2-1 A ver, es un modo de juego Diferente, tío O sea, no hay portería La portería la tienes que hacer tú Pero bueno, chicos Está chulo Pues nada A ver, vamos a ver Cómo hemos quedado Yo quiero saber cuántos puntitos he ganado A ver, el S no me lo voy a llevar Ha sido Gui Ese es justamente el que ha metido ¡Oh, madre mía! ¡Pero qué pintura es esa, tío! Me han dado una antena Pero bueno Mira, hemos quedado a segundo Teniendo puntitos Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado El modo de juego Nuevo y por nada Si queréis más no de juego Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Adiós! Y voy a grabar otro seguidito ¿Sí? Mira, si me meten a otra partida ¡Adiós!